No voy a demorar a un querido amigo que tiene un ratito para charlar con nosotros. Estoy hablando de Raúl Timerman, que además, ahora después le voy a decir, va a estar aquí en Rosario. Va a estar junto con Felipe Solá en el Teatro Empleados de Comercio, mañana, mañana a las 19, una charla abierta. Desanudar la actualidad política. ¡Uy! ¡Qué pedazo de título! Espectacular. Y también me envió anoche, vamos a empezar tal vez por esto, sobre la evaluación de gestión del gobierno nacional. Donde, de venir, digamos, con buenas posibilidades, bueno, paso a malas posibilidades. El rojo sube en detrimento del azul, que es la caída de mi ley. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Buenos días, María Almiña, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rosario? Bien, esperándolos, con mucho gusto. Mañana estaremos ahí a las 18 con Felipe. Felipe, escuchaba recién el título de la charla. Vos sabés que los títulos de las charlas son como los titulares de los artículos en los diarios. Sí. Digamos, el artículo lo escribe uno y el titular lo pone el otro. Sí, eso es verdad. Vamos a hablar sobre, digamos, yo voy a hablar sobre el estado de la opinión pública hoy, y seguramente Felipe hablará sobre el estado de la política hoy, como está, especialmente la oposición política, que es a la que él pertenece. Esto, de alguna manera, es un revival de una viejísima charla que dimos con Felipe en Rosario. Mira. Te diría antes del 2019, no me acuerdo cuándo, la verdad no recuerdo la fecha. El organizador es el mismo, el Conde Ramos. Ah, claro. Ha sido el promotor de esta charla. Así que, bueno, para los interesados en política... Y tiene un cómplice, en el buen sentido, aquí en Rosario, que es un muchacho joven, que es, ahora se me fue, es el hijo del secretario general de Empleados de Comercio, Batistel. Él, el hijo de Luis Batisteli, es un poco el armador del Conde y demás acá en Rosario. Están viendo, a ver, qué hacen, qué hacen ante este panorama, ¿no? ¿Vos sabés por qué, de dónde surge el Conde, digamos, dónde sale el seudónimo? No. Él estudiaba en el Colegio Nacional de Paraná. Es un colegio nacional tradicional, digamos. Sí, sí, claro. Y él estaba, debía estar en cuarto, quinto año, y había una huelga de estudiantes. Era la época en que los estudiantes eran revueltosos. Ahora los estudiantes son terriblemente pacíficos. Y habían tomado el colegio, digamos, y querían destituir al rector del colegio. Entonces, de Buenos Aires mandan una intervención al colegio, del Ministerio de Educación. Entonces, ellos tenían el colegio tomado, golpean la puerta del colegio, y Ramos dice, ¿Quién es? Ah, abran, dice de afuera. Soy el interventor. Ah, le pregunta Ramos. Y el interventor se llamaba Manuel Belgrano. Ajá. ¿Quién habla? Y de adentro le dice, el Conde Ramos. Bueno, es decir, se lo puso él mismo, el Conde Ramos. Bueno, muy bueno, muy bueno. Raúl, gracias por esta anécdota. Y habrá otras mañana en la charla, insisto, acá en Corrientes del 400, un ámbito hermoso del Teatro de Empleo de Comercio. Te consulto sobre este último trabajo, ¿no? Donde ustedes, digo, con Gilles, analizan y ven la caída del presidente Milley. De la aprobación del gobierno. Sí, de la aprobación del gobierno. Nosotros veníamos, este trabajo lo venimos haciendo desde el mes de enero en forma sistemática, tanto cualitativa como cuantitativa. Cualitativa se hace a través de grupos focales, ¿no? Y nos daba sistemáticamente la aprobación de la gestión del gobierno entre 50 y 52 puntos. Lo que nos parecía una cierta anomalía, digamos. Lo había votado a los TAS. Pero, ¿por qué nos parecía una cierta anomalía? Porque fueron meses de ajustes muy severos, donde la capacidad de compra de los ingresos de los argentinos se había visto reducida sensiblemente. El poder adquisitivo de sus salarios, con el aumento de las tarifas, la quita de subsidios, etc. Que prácticamente siga manteniendo el mismo nivel de aprobación nos parecía una cosa relativamente extraña. Nosotros terminamos el campo tradicional mensual el 11 de septiembre y daba más o menos igual, digamos. Daba siempre alrededor de 50. Pero mientras, estábamos haciendo grupos focales y en los grupos focales, que es la parte cualitativa donde la gente argumenta, en los grupos focales de los votantes de mi ley empezamos a ver muchas quejas, digamos. Quejas por el aumento del transporte, el aumento del colectivo, el aumento del tren. Quejas por los aumentos de tarifas. Quejas porque habían vetado la ley de movilidad jubilatoria. Que iban a vetar incluso la ley de financiamiento universitario. Y finalmente hubo un hecho que enojó mucho. La cena. Que fue que se festeje. Exactamente. Ese festeje. Entonces decidimos hacer otro campo. A ver si todas esas cosas que habían ocurrido entre el 11 y ese momento, 16 y 17, habían tenido un peso. Y efectivamente, digamos, lo que se veía en los grupos focales de votantes de mi ley se vio reflejado en la encuesta. Y cayó la aprobación por debajo de 50. 44 de aprobación, 54 de rechazo. Todavía es importante 44. Pero después salió el índice de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato y Tela, que tiene una caída de 14,8, casi 15%. Lo que confirma el hecho de la pérdida de sustentabilidad del gobierno. Pero es interesante el análisis de los factores que componen el índice. Porque donde más cayó es en mujeres. Más en mujeres que en hombres. Y cayó más en mayores de 50 que en menores de 50. Ese no es el núcleo duro de mi ley. El núcleo duro de mi ley son menores de 30 varones. Y esto eran mujeres y mayores de 50. ¿Qué pasó? Mi ley tiene un núcleo duro, o tuvo un núcleo duro del 30%, que él sacó en las PASO y sacó en la General. Después, en el Balotage, a ese núcleo duro que lo quería él de presidente, se suma gente que no quería masa de presidente. Digamos, que votaban el descarte. Yo no lo quiero a masa, voto a mi ley. Ese núcleo más blando, muy anti-kirnerista, muy anti-peronista, en ese núcleo está ahora la pérdida de apoyo a la gestión de gobierno. Indudablemente, esta curva da la impresión que tiene una pendiente negativa. Hay que esperar la nueva medición que la vamos a tener de aquí a 10 días, digamos. Ah, claro. Es muy interesante lo que puede ocurrir para ver si, como decís vos, hay una pendiente que va hacia la negatividad o por ahí se recupera, ¿no? O se recupera o se estabiliza. Pero hay otro dato que es interesante, que es la caída en la esperanza de que dentro de un año las cosas estén mejor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque de la desesperanza es difícil volver. Tienen que suceder cosas muy difíciles de imaginar para que alguien que perdió la esperanza, que dice yo lo apoyaba, yo lo voté, yo tenía esperanza que esto va a ser mejor, pero al final esto es igual que todo. Porque la gente dice, estamos mal, pero nunca estuvimos bien. O sea, y eso te hace aguantar, digamos. Sí, sí. Pero cuando ves que no mejoran las cosas, ahí, y vamos a ver, mañana sale el índice de pobreza del INDEC. Sí, sí. Yo creo que se complica. Es un milagro, por así decirlo, que durante nueve meses se haya mantenido. Así es, es una anomalía. Es una anomalía. Por eso yo puse el fin de la anomalía. De la anomalía, Vivi. Ahora, ya las cosas que están sucediendo en este año, debe hacerse responsable. Esta vieja historia que toda la culpa lo tienen los demás, bueno, por las políticas no correctas, no beneficiosas para la gente que tuvimos, está mi ley. Pero ya me parece que debe hacerse cargo el gobierno de esto. Ahora hay un nuevo hecho que tiene que ver con que están viendo, aparentemente, los diputados, a ver qué hacen, que estaba ahí congelado el DNU-70 y quisieran desempolvar alguna parte, porque parece ser que el ministro Caputo siempre hace, cuando están los gobiernos, lo mismo, ¿no? Podría, en la desesperación de no cumplir con el fondo, negociar y, por supuesto, con intereses una vez más altísimos para Argentina, ¿no? Mirá, la salida para Argentina hasta ahora, la gran ventaja que tiene este gobierno, el gobierno del mi ley sí, mi ley no, es que del otro lado no aparece una idea. Claro, claro, claro. No hay una idea, no un quién, el quién es lo de menos, no aparece un qué. No aparece nadie que diga, para que el país salga adelante, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Eso no aparece. Son todos comentaristas de lo que ocurre. Claro. Pero no hay propuestas para el futuro. Sí, tampoco hay convicción y valentía. Yo veo, sin nombres, pero veo gobernadores, veo algunos que en su momento quisieron y compitieron para una propuesta presidencial, que dicen querer reincidir en ello. Pero, hermano o hermana, salí, decílo y decí qué querés hacer, cómo lo harías, porque de lo contrario, la gente, todos estamos en derecho a decir, bueno, estás especulando a ver cuál sería el peor momento del gobierno para aparecer como el salvador, y eso la gente ya no se lo compra más, no hay salvadores. Yo te adelanto algo, nosotros acá, desde la agencia y la consultora, estamos trabajando con un grupo de jóvenes que han trabajado en el plan de desarrollo productivo con Matías Kulfa, para una propuesta para salida del país. Así que yo pienso que en alrededor de dos meses lo vamos a tener elaborado. No quiero adelantar nada porque están todos trabajando en eso, pero digamos, nosotros tenemos una propuesta y cuando la tengamos terminada la vamos a presentar. Solo te pregunto, se supone que será diametralmente opuesta a la de Milley, ¿no? Que es una propuesta financiera. No, no, sí, no tiene absolutamente nada que ver con lo que plantea este gobierno, pero tampoco tiene nada que ver con lo que plantearon los gobiernos anteriores. Ah, mirá vos. Es una propuesta nueva, innovadora, de cómo el país puede salir adelante y, digamos, cómo se puede generar empleo para todos, cómo puede haber ingresos de divisas y cómo se puede mejorar la calidad de vida de los argentinos, especialmente la calidad de vida de los que necesitan mejor. Muero por conocerla. Bueno, la vamos a presentar, la vamos a presentar. Buenísimo, buenísimo. Para el debate público, seguramente, digamos, porque será nuestra propuesta, pero habrá otras. Nosotros no somos un partido político. Claro. O sea, tenemos inquietudes y, bueno, el que la quiera tomar, que la tome, pero si se empieza a debatir nos daremos por satisfecho. Sería muy bueno. ¿Qué te pareció el presidente en este viaje a Estados Unidos? Mirá, te hago una pregunta. Él dio una entrevista al New York Times. ¿Salió publicada esa entrevista? Mirá, no quiero ser categórica. Yo no la he visto. No significa que no haya salido. Yo tampoco. Vi la tapa del Wall Street Journal, pero no vi la entrevista del New York Times. Te lo digo porque cuando los periodistas del New York Times van a hacer una entrevista, van muy preparados, digamos. No les podés sanatear, ¿no? Sí, claro. Hacen periodismo en serio. Esto me hace recordar cuando, Cristina, ¿te acuerdas de esa famosa conferencia en Harvard? Sí. Bueno, en ese momento mi primo Héctor Timerman, no me acuerdo si era cónsul en Nueva York o era embajador en Estados Unidos, le recomendó a Cristina que no vaya a dar esa conferencia porque las preguntas que le iban a hacer, porque los alumnos en Harvard se preparan muchísimo para preguntar. Y vos viste que Cristina patinó bastante en esa conferencia. Sabía decir, bueno, esto no es la matanza, esto es Harvard. Bueno, a ver, también yo a veces digo, el presidente me dio la sensación que perdió noción de tiempo y espacio en Wall Street contando sobre su Instagram de los Kuka. A ver, yo imagino la cara de esa gente. Bueno, bueno, es muy interesante lo que decís. Hay un tuit de Maslatón hoy que es muy bueno. Yo no sé si vos lo has entrevistado acá. No, no, porque no me ha dado la posibilidad. No es fácil a veces desde el interior. Bueno, yo te voy a hacer el puente. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sí, lo leí. Lo leí sobre la cita bíblica, ¿no? ¿Vos estás hablando de eso? Bueno, del tema de decir boludeces en Naciones Unidas. Dice todo el mundo, es un foro para hablar. Es muy bueno el análisis que hace. Sí, sí. La verdad que dice algunas cosas que tienen sentido. Hoy las Naciones Unidas, digamos, no tienen nada que ver su rol y la efectividad de su rol con el origen de su creación. Digamos, hoy no puede poner paz en ninguna parte del mundo. Hoy no puede conciliar posiciones. Hoy no puede hacer respetar los derechos humanos. No puede hacer nada Naciones Unidas. Y fijate, digamos, en la práctica. Digamos, habría que revisar todo eso. Yo creo que él lo dice desde una posición de alguna manera, digamos, no tendiente a la modificación, sino tendiente a separarse. Digamos, yo de esta me abro, yo dejo de ser neutral, yo tengo esta posición y la verdad que no es constructivo. Pero muchas de las cosas que dice tiene total razón, digamos. Sí. Mira, perdón, acá lo abrí. Porque yo había leído esta mañana más temprano otra aclaración de Maslatón sobre cuando Meley habla del hecho bíblico. Es más, coloca... Sí. Bueno, pero ahora esta que vos mencionás dice, pero no se preocupen, nadie se ofende por las pelotudeces que se dicen en la Asamblea General de la ONU ya desde hace décadas. Es una entidad donde hablaron los peores dictadores, terroristas, genocidas, y no pasa nada. No cuenta. Solo cuenta el Consejo de Seguridad y el veto. Bueno, y sigue, por supuesto, hablando, ¿no? Sí. Pero digo, sí, eso es lo que está diciendo. Creo que Meley se sorprendió del mundo. Es como al chico que de golpe le dan el juguete que siempre soñó, y es más, hasta el que no soñó. Y el problema es que no se arrastra como país, ¿no? En sus excentricidades. Sí, vos sabés que Federico González me mandó... Ahora, me hiciste acordar. Me mandó ayer anoche, tarde, un análisis del discurso de Meley. Federico González es un consultor y encuestador al que yo le tengo muchísimo respeto, porque considero a una persona muy inteligente que no ha logrado capitalizar, digamos, en términos de mercado, sus capacidades. Y ahora, yo pedí la impresión de eso, porque en el teléfono me cuesta leer a esta edad, así que voy a analizar lo que escribió. Pero si vos... Pero él lo analizó a fondo el discurso. Yo te diría, vale la pena que tengas una charla con él, a ver qué le pareció el discurso, porque hizo un análisis a fondo. Bueno, perdón que esto parece un café, pero es así. Si me pasa el contacto... Yo te paso el contacto de Federico, es de primera Federico, un gran analista político. Che Héctor, bueno, perdón Héctor, mira, vino a mi memoria. Hablé de Héctor y bueno... Sí, lo de tu primo. El otro día tenemos, me llama Javier, dos veces me dice Javier. Yo digo, no me molesta que me llame Javier, pero no me hagas las preguntas que le harías a Javier, porque yo de economía no entiendo nada. Claro, 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 es otro pariente. Bueno, fíjate que los Timerman son como los O'Donnell, familias de cada uno muy virtuoso en lo suyo. Yo recuerdo de los O'Donnell desde Guillermo, desde Pacho. Sí, claro, Guillermo tenía un talento increíble. Bueno, digamos, el médico, es decir, todos, todos en esa familia, después, bueno, la hija María, digamos, son familias muy talentosas, como ocurre con ustedes. Bueno, no es para tanto lo nuestro, pero ahora que me mencionás eso, ¿vos sabés sobre una familia que alguien tendría que escribir un trabajo de investigación por la característica tan especial de los miembros que dio, todos de mucho talento? ¿Cuál? Los Frondizi. Ah, sí, 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 sí. Porque dio a Arturo Frondizi, que fue un estadista realmente, dio a Riccieri Frondizi, el que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, dio a Silvio Frondizi, que estaba en la lucha armada. Y que lo mataron, creo, ¿no? Lo mataron. Creo que sí. Pero dio gente de mucho talento, mucho compromiso con la vida, digamos. Claro. Porque jugaron a fondo todos los Frondizi. Así es. Y debe haber algún otro que no conozco, pero siempre me llamó la atención. Raúl, ahora lo digo bien. Raúl, mañana te esperamos por aquí. Va a ser un gusto darte un beso. Bárbaro. Muchísimas gracias a María Herminia y ansioso por conocerte personalmente. Personalmente. Y quiero agradecerte porque sos muy gentil. Sos muy gentil y muy generoso con tus apreciaciones, con tus contactos, con todo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso grande y mucho éxito. Gracias, igualmente. Bueno, Raúl Timerman, un personaje fantástico. Además, sus métodos, sus formas, su coherencia, realmente digno de destacarse. Y mañana, no se lo pierdan, va a estar aquí a las 19 con Felipe Solá. Bueno, cada uno en este camino, ¿no? En el caso de Raúl, mostrando todo este trabajo que vienen haciendo con mucha seriedad y profesionalismo. Y Felipe contará lo que está viendo de la política. No nos olvidemos que Felipe, hasta que lo desplazaron, fue nuestro canciller. Así que tendrá cosas que decirnos de lo que ocurrió ayer.